Nuestro Sim, las mejores películas de Iberoamérica, sin cortes comerciales. El lunes, bandas armadas fuera de la ley, en el noreste brasileño de los 30's. Lampião y seu bando foram os mais importantes representantes do cangazo. Un sorprendente secreto guardado durante mais de meio siglo, los últimos cangaceiros. El martes, en pleno siglo XIX, nace un romance prohibido. Usted me ordena los pensamientos, padre. Para eso estamos los sacerdotes. Condenado por todos. Solo el amor de Dios es infinito. Pero si se arrepiente de ser sacerdote. No puede arrepentirse. Basado en hechos históricos. Camila. El miércoles. Un obrero ejemplar es enterrado con su carnet laboral. Porque tampoco ahora ella se va a quedar sin la pensión, porque falta que hay un... Su sobrino, para recuperarlo, se embarcará en una insólita aventura. La muerte de un burócrata. El jueves. Su suerte cambió repentinamente. Soy multimillonaria. Nada más. Y está decidida a no compartirla con nadie. Pero tiene el dinero. Eso no lo sabemos todavía. Aunque eso le traiga muchos problemas. La comunidad. El viernes. Un joven en busca de su identidad sexual. ¿Cómo te definís? Hoy uno me pregunta directamente lo que quiero saber. Atraviesa por un duro proceso de autoacentación. Lo único que quiero saber es que hay alguien. El cuarto de Leo. Nuestro cine. Por TV Perú. En películas mucho más que ver.